Cuando estaba más pequeña, siempre quería maquillaje Pero como mi mamá no tenía dinero, nunca me pudo comprar Así que hoy, voy a ser feliz a mi niña interior Estoy emocionada porque es como una palita Ahora sí, vamos a probarlo Primero el rosado Bueno, casi no pinta, pero me está gustando Ahora vamos con los labiales Pensé que no iba a funcionar, pero me encanta Obviamente lo voy a utilizar como rubor Ahora un gloss, porque obviamente me tengo que ver divina Pero de repente, me empezó a doler el ojo Yo creo que se me va a caer Dale like, suscríbete para seguir probando cosas